Yo medio dormido, arranco con el free, para dejarte dolido, cada vez que agarro un beat No soy el doctor de un nido, soy el doctor que ha decidido, que ahora verte morir Vas a sorprenderte con lo que es este Kim Mejor ponerte de rodillas que llegue a tu final, que vení medio dormido, bueno me resulta aburrido Despertate, porque esto no es una pesadilla real, así que mejor volve cuando te creas especial O te quedes pillo, yo con el gatillo en la mano, giro Yo si en la vida no lo puedo ver, prefiero seguir soñando por lo menos para creer que lo tengo a mis pies Y aunque no lo tenga, lo sigo sin ver, pero persito, porque para eso existe el rap y para eso existe el hip hop Si el hip hop, que lo querés tener a tus pies y por eso preferís creer algo que no es Entonces la mentira se adueñó de tu piel, me parece, yo solamente otro Gil que viene con el Gil y después desaparece No es que para creer tengo ver, porque yo no veo a mi abuelo, pero igual creo en él Porque está encima de nuestros pies, yo no estoy encima de vos, estoy encima del rap y del papel Apuso a que se caiga la voz y cortarte con fluidez Puchá que te fue para el traste, creés en tu abuelo, pero porque una vez lo viste A la diferencia de la victoria, que la viste pero no la encontraste ante mi Que lo encontraste, te dejo como un chiste, mi rap te viste y ni siquiera lo encontraste A mi abuelo una sola vez lo vi, esto no entendieron Yo no lo vi una sola vez, lo de mil y todos los consejos que me dieron me sirvieron Para decirle a esto, niero, que rapé a Agustín y se callan los demás no son compañeros Puchá que te voy a enseñar arte, amigo, que lo viste una sola vez y te dio muchos consejos Pero me parece que ninguno de esos te advirtió cruzarte conmigo Así que mejor volé cuando seas bueno, cuando tengas alas Cambio Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Y vamos, vamos Y díselo, tres, dos, dos, uno Yo te veo en estos rappers que no son hermanos Que a causa de ese miedo ya le impide a este kidarme el hermano Que vas a hacer los dos ensano Dejame que te dee clase en cypher, revela a alguien con hermano Yo no se lo que quiere el pibe, se decide, vive en ciber Pero nunca inhibe frases y la escribe Llegó el ángel, llegó el Miguel Llegó el ágemar que rime Llega la cámara Y así llegó este pibe Que se hace que ya ve que no tiene ni piel de cide Que me dice si Susy Jiménez es de virgen, déjame entrar Contrato nega, esta es la mierda, esta es la rela No sé si hoy se va a morir en barrela, no sabe el tono pela Esta mierda más real te estoy escupiéndola en fe Para el tanque, yo no quiero más que un Maribel Basket Así que quédate claro que esto arranca A mi manera quédate tranca, usted trae un Branca A lo Ligera Crew, sabe por qué lo hago así Vos, Doctor Tulito, yo sería Doctor Street En la street yo sigo, me ves por ahí No tengo que rimar, soy como un Kawasaki Y así, sabe por qué relato Yo no me la escribo, eso déjalo a los novatos Sé muy bien cómo trato Mario y al maltrato Antes que la mano, un plato De comida para el ingrato Tratos, tiempo Vos creíste, es tu abuelo y no lo viste ¿Pero entendiste el vuelo? Yo no creo en él, pero creo en el cielo Vos sos Miguel Ángel, que evolución es Donateo Cienciasogras Cuidado, a la cuenta de 3, 2, 1 MCH Vos bias, Translaken Anda, seguimos 3 tra 4x4 En vez de 4 tras 8 Ahí va Arran incluso 3 tra 4x4 There's well Hey escuchame Oruga, soy Donatilo porque Teika no pudo nada sin la tortuga No entendiste la casas, este es el FLA, el rap con el cual este arruga ¿Qué dices? Tendré una flash, he llegado Level Alien Vos querés rapear tortuga, te ganas laje Voy a demostrarte el rap de calle, no sé si la casaste o flashaste con Level Alien Dijiste tres veces el Level Alien, ¿qué pasó Level de ese freestyler? ¿Te faltó el aire, perrito bobo? Te lo repito bobo, que si repetís sos un bobo, bobo Por eso no entero tu mano, ahora es el momento de dar respuesta y punto Mejor no darle vueltas al asunto, que ha llegado un rapper que te va a despunto Quieres rapear conmigo un minuto y te va del luto Cachaste bobo, que no entendiste nada Yo te voy a dar la mano, pero cerrada, corta, sin pavada ¿Te importa? Se queda en la nada porque lo tuyo no aporta De lo que dice ese prole, no entiende sus colores Dame la mano cerrada, no se caigan tus valores Voy a enseñarte casi todos mis dones Yo te la aplico como con Nicolás Lugo Cachaste bobo, que te voy a hacer girar sobre vinilo Y ahora entro con más estilo, ves que ni siquiera los mato Y ahora hacen otro giro Y sigan haciendo su boludez y que yo ni los miro Que van a dar menos vueltas, está bien, hacelo De cualquier forma me vas a ver sonriendo y forrado en estilo Que vos no tenés y encima te crees que vas a hacer más por eso No te damos la mano, tenés razón Porque ganarte ya es cotidiano Y no le damos la mano al perro que muerde De más, lo atamos Y a vos te dejamos como una mascota ¿Ves la derrota? Nosotros la vimos, pero más temprano Una más y entonces te la clavo, de nuevo, tarado Porque ni siquiera tengo que hacerlo más que zarpado Estoy volado y no soy una paloma Vos estoy bajo y me da la broma A un bebé le faltan rimas, pero le encanta la tarima Vos querés la vuelta, todavía no llegaste a la ida La bienvenida de mi flow que a vos te cuesta Yo no soy la bestia porque no tengo modestia Para partirlo con mis rimas Y con mis higas que ahora están de vuelta Y yo, yo tengo una respuesta Imposible que la digas Mis rimas te asesinan en esta apuesta Los rappers que compiten se derriten, no les sale Y yo, vos sos mi hijo, querés jugar al básquet Pero decís Fernando Campace como si fuesen dos jugadores En realidad, como si fuese uno y son dos Ahí te consumiste la ovación, pero te lo gritan Esa es la situación ¡Quieto! Por ahora la cuenta de 3, 2, 1 ¿A vos? ¿A quién? ¿Pero cuál? ¿Lo que yo queramos? No, 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 no ¿A que ustedes quieran pasar, blu? ¿Está pasando? ¿No pasa nada vos? Esto ya lo vimos ¿Sale guacho? Cuatro entradas ¿Qué dice el broda? ¿Qué dice el broda? Si esta batalla fuera, entonces gifla, dame la cara Ahora Que ha llegado el que va a matar la moda Me como esta cera y la tumbo a estos dogas Escuchame un toque bobo Si habla mucho de la moda Va a seguir estando de todos modos La clavo donde quiero más ahorro Ey, por eso está tarado, por eso está tarado No te das cuenta que hay moda Hay que darse cuenta para estar innovando Y lo que te cuento en el momento dado Yo solo soy correcto en el momento indicado Escuchame, mi moda es ser falopa No es la rima, es la ropa No es tarima, es la copa Y múmicas, los falopa Los que están en la avenida con su tropa Esa es mi moda, esa es mi moda Estar con panas, estar fa-flopas Y calazas en esa plaza No me sirve eso mamasa Yo quiero danza real y música pa' casa Este movimiento es melodía En la plaza hay que ser calazas Para escalar la sabiduría Hay que tener un poco de mambo por real No sube qué entender yo porque la noche es el día Y si la noche es el día Entonces por qué tan busca de mi jauría Sabiendo que son todos lobos Y que viven en medio de la agonía Que van a darte rima cuando yo lo merecía No cuando vos querías Ni la mierda que vos pedías Me tenés que tener un poco bro Que el amor se encuentra en el rencor El remordimiento de uno Es el intento del valor Así que tenerlo por favor Tiempo 3, 2, 1 Pasan Un aplauso para Mariana Gracias Juan